Bueno, hola, soy Karimuel y le invito a toda la gente a apoyar esta causa para el niño a las 8 de la noche en... ¿Dónde está? En Soccer Pro. Así que le mando un abrazo muy grande y espero que apoyemos esta causa. Mándale un cariño, un saludo a Diego. Dieguito se llama el niñito que estamos ayudando. Vale, Dieguito, te mando un saludo muy grande y espero que te resulte todo bien y todo salido adelante. Un abrazo grande. Gracias.